Ok Ahí va Este es un tema que creo que tenía que tocar sí o sí Porque sé que les afecta en verdad Porque día a día estoy recibiendo muchísimos mensajes Y muchísimos comentarios O sea, no solo en los videos en los que hablo sobre la estatura Sino en general, en todos los videos Ya mi canal se está inundando de comentarios de personas Preguntándome cuánto van a terminar midiendo Mi Instagram está lleno de DMs De pura gente que me está preguntando su estatura final Y no lo malinterpreten No me molesta en lo absoluto contestarles Y de verdad, si tú eres una de esas personas que me ha mandado un mensaje Puedes comentar aquí abajo si en algún momento te he contestado mal O si no te he contestado Porque a la mayoría sí les he respondido Y les he respondido de una forma muy, muy buena Porque a mí no me molesta en lo absoluto contestarles Al contrario, a mí me gusta mucho ayudarlos Y yo siempre los he intentado ayudar Y el objetivo de este video es ayudarlos Ya les había prometido hace tiempo Subir este video del complejo masculino con la estatura Pero en general no es el complejo masculino con la estatura Es el complejo con la estatura Porque, bro, o sea, es que es impresionante El entrar en esta onda de la estatura Me ha abierto los ojos de formas muy, muy pasadas de lanza Y es que incluso niñas En este canal no tenemos casi niñas Y estos videos están llegando muchísimas mujeres Que me están diciendo Por favor, ayúdame, no me quiero quedar enana Y, bueno, me doy cuenta a la perfección Que a muchos les afecta esto Y creo que incluso los está complejando Y es algo que pretendo evitar Con todo lo que voy a decirles en este video Para nada es un regaño Para nada es algo que tiene que molestarte Tómalo de la mejor manera Porque de la mejor manera yo lo estoy diciendo De verdad Creo que este problema específico con la estatura No solo pasa con la estatura Sino con todo El ser humano siempre quiere ser lo que no es Y tener lo que no tiene Y posiblemente nunca va a ser como él quiere Y posiblemente nunca va a tener lo suficiente Porque siempre va a haber alguien Al que le vas a celar algo Y así como ustedes pueden llegar a tener un complejo con la estatura O sentirse menos por su estatura Hay personas que me han llegado a mandar comentarios Y esto es de verdad De wey estoy muy alto ¿Qué puedo hacer para dejar de crecer? Y yo digo Es que no es posible que las personas Me estén preguntando ¿Cómo crecer? Y hay muchísimas personas que ya son altas Y me están preguntando ¿Cómo dejar de crecer? Hay personas que me dicen Wey mido 1.90 Tengo 20 años No sé cómo dejar de crecer No quiero seguir creciendo No quiero medir 1.90 ¿Cómo puedo verme más bajito? Y yo me quedo como de bro O sea ¿Cómo nadie está conforme con lo que tiene nunca? Creo hasta cierto punto Que son pretextos que nos ponemos nosotros mismos Para no desarrollarnos en su totalidad Porque wey Si a esas vamos Yo me podría sentar aquí Y decir No mames O sea Estoy altísimo Mido 1.90 No me siento normal ¿Sí? Me veo mal Me veo alto Ese mismo efecto de ser alto Me hace ver muchísimo más delgado Tengo las piernas de pollo Tengo un lunar Wey Sí Y podría estar aquí quejándome de mí mismo Todo el día Y no terminaríamos Y se me hace peor Cuando veo comentarios de ustedes mismos Atacándose como de Ah puto chaneque O ja no mames Estás bien enano O a los de otros A los muy altos Les dicen No mames Puto avatar Wey No funciona así No funciona así Y nunca va a funcionar así El objetivo de mi canal Siempre Siempre ha sido Que te quieras por ser tú Que te ames por ser tú Que encuentres tu estilo propio Y lo apliques como a ti te gusta Que te sientas completamente feliz Siendo tú Porque al final Es lo único que nos va a hacer felices El aceptarte tal cual eres Porque pues Si no Ahí nos vamos a caer estancados Todos Todo el tiempo Hay muchos que me están diciendo Por comentarios Es que wey Me encanta jugar a básquet Es que wey Me encanta ser portero Es que wey Me encanta hacer esto Y no puedo porque soy bajito Perdónenme pero Eso es completamente una mentira No se pongan pretextos Para no lograr las cosas Que ustedes quieren Si de verdad quieres jugar a básquetbol No te debe importar tu estatura Tú puedes ser el mejor tirador Aunque no alcances a saltar Y clavarla Mientras tires increíble Y no falles una sola Te aseguro que el mejor equipo Te va a contratar Solo piensa en que Si Lionel Messi Que mide 1.70 Si hubiera dicho eso Ahorita no sería Uno de los mejores del mundo Si Manny Pacquiao Que mide 1.66 Si hubiera dicho No puedo hacerlo Porque estoy muy enano Wey No sería lo que es ahorita Manny Pacquiao Isaiah Thomas Es un basquetbolista Que mide 1.75 Muchísimas otras personas Me están diciendo wey No soy guapo Me veo horrible Porque estoy enano Y las mujeres no me van a querer Bro Tom Cruise Mide 1.70 wey Y es uno de los galanes Más aclamados Y más deseados Por todas las mujeres wey No me puedes estar diciendo Que tu estatura te va a afectar Por favor Es que wey Bruno Mars Bruno Mars mide 1.65 Y nunca lo he escuchado Quejarse de su estatura Y siempre se luce Donde quiera que va Tiene muchísima presencia Es millonario Y consiguió sus sueños Porque no se detuvo a decir Wey Estoy enano No voy a poder O sea Así no funciona Y igual si eres muy alto Esto no lo digo solamente Para las personas Que son bajitas ¿Ok? Porque no es nada diferente A las demás personas Son completamente iguales Hay personas que miden 1.80 Y ya no quieren crecer Hay personas que miden 1.90 Y ya se sienten Exageradamente altos Hay personas que ya están Pasando los 2 metros Y están diciendo Wey No mames Soy un avatar Me veo horrible Creo que algo que deberíamos Pensar todos Es que lo que tú tienes Y lo que tú eres Son cosas que otra persona Querría tener Que posiblemente Al otro lado del mundo Hay una persona Que le encantaría medir 1.70 Porque ya está pasando El 1.90 Y se siente súper raro Y siente que ya No puede hablar bien Con todos Que se tiene que agachar Y tiene que pasársela Jorobado todo el tiempo Para alcanzar a escuchar A la otra persona E insisto Esto no solo aplica Para los bajitos Aplica para los altos Para los morenos Para los blancos Para los que se están Quedando sin cabello Para los que tienen Una manchita Para los que se sienten gordos Para los que tienen Los dientes chuecos Y para todas las personas Que tienen algo Que los hace sentir incómodos Como tú Estamos todos No hay nadie perfecto Y no hay nadie Que se sienta perfecto Hasta la persona Que tú veas más perfecto Se puede sentir imperfecto Porque solo él Se conoce a sí mismo Y las personas Que llegan a hacer Cosas buenas con sus vidas Son personas que aprendieron A aceptarse como son Y que generaron La confianza suficiente Para poderse expresar De la mejor manera Y para poder ser Lo que ellos querían ser Así que bueno Insisto Esto no es un regaño Es algo que yo quería decirles Para hacerlos recapacitar un poquito Y para hacerlos valorar Lo que son Lo que tienen Y porque esta vida Es muy bonita Y quiero que la disfruten Al 100% Y quiero que se quieran Por ser ustedes Porque al final Creo que nadie te va a querer Como te quieres tú Y si tú no te quieres Entonces estamos muy mal Espero de corazón Que les haya servido este video Cualquier cosa que me quieran decir Mis DMs en Instagram Están abiertos Pueden ir Mandarme un mensaje Y de verdad Voy a hacer todo lo posible Por responderlos todos Con este video No quiero decir que esté mal De ninguna forma El intentar crecer un poco más Y de hecho Por eso mismo hago los tutoriales Para intentar ayudarlos Para que se estiren un poquito más Porque si quieres ser alto No está mal Intentar ser alto Pero simplemente lo hago Para que no se sientan mal Para que no les pese El ser bajitos Y para que no vivan Acomplejados por su estatura Porque creo que es lo peor Que podemos hacer Así que nada Conclusión Si quieres ser más alto Esfuérzate por intentar Conseguir unos centímetros más Pero en caso de que no lo logres No tienes por qué sentirte mal Puedes lograr lo que tú quieras ser Siendo quien tú eres Así que nada Quieranse un chingo Me ayudarían bastante Compartiendo este video Con una persona A la que crean Que de verdad Le hace falta escuchar esto Porque casi nadie lo dice nunca Así que pues nada Espero que les haya encantado este video Nos vemos en la siguiente Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!